El acceso igualitario a la financiación favorecerá que emprendedores hispanos encuentren la salida a la crisis económica de la COVID-19. Como respuesta a esta asignatura pendiente de la banca tradicional JP Morgan Chase, el mayor banco estadounidense, según volumen de activos, se comprometió hace un año a invertir 30.000 millones de dólares hasta 2025. Serán para frenar las brechas de desigualdad ante oportunidades financieras para las comunidades hispanas y afroamericanas. A través de su programa por la equidad racial, la entidad concede préstamos de viviendas a 40.000 hogares y unos 15.000 préstamos para que latinos o afroamericanos puedan emprender sus negocios y transformar sus vidas. A esta ayuda financiera acudieron trabajadores como Alilla Ortiz, propietaria de un gimnasio que tuvo que cerrar temporalmente en la crisis sanitaria, o Brian Ortiz, cuya constructora se integró en la cadena de proveedores del banco. La Reserva Federal alerta de que solo el 60% de los afroamericanos y el 70% de los hispanos dispone de cuenta corriente y servicios bancarios, frente al 81% de media en los hogares estadounidenses y casi el 90% de los blancos. Por ello, JP Morgan Chase incluirá en su programa el acuerdo con instituciones locales para ofrecer su inversión en aquellos barrios más desatendidos y jornadas de formación para que estas comunidades puedan trabajar en la mejora de su salud financiera.